Vive Radio Son las 10 de la mañana Valladolid 99.9 Muy buenos días, son las 10 de la mañana y seguimos con la segunda parte de Vive Valladolid Yo soy Lidia Veigaya, los mandos técnicos está Ángel de Jesús Un repaso a la actualidad de hoy viernes 6 de octubre con nuestro compañero Diego Rivera Eso es Lidia, 6 de octubre en un día en el que estamos con la resaca dicho coloquialmente de la mesa de la automoción que se celebró ayer en el ayuntamiento de Valladolid Allí el alcalde Jesús Julio Carrero reiteró el objetivo de consolidar a la ciudad como referente industrial del vehículo sostenible un propósito que desde el consistorio inciden en que requiere de una alianza sólida entre los principales actores que integran el ecosistema de la automoción además de una defensa del empleo presente y también del futuro del sector Además el alcalde ha asegurado que cumplirá con el programa electoral ya en clave de información diaria del consistorio y bajará los impuestos Eso se ha matizado que este año no va a ser posible debido a una situación económica del ayuntamiento que ha calificado como de todo menos saneada algo que no comparte para nada el grupo municipal socialista que ya ha informado de que las cuentas eran públicas que ese informe del interventor no aporta nada nuevo y que la situación económica del ayuntamiento no es tan mala como la pinta del actual equipo de gobierno En la provincia Simancas vuelve a posicionarse un año más como el municipio de Castilla y León con mayor renta media bruta con más de 43.000 euros anuales según datos de la agencia tributaria Por provincias la renta bruta de Valladolid es la más elevada de la comunidad con algo más de 28.000 euros y respecto a las capitales de provincia Valladolid es la segunda en renta muy cerca de Burgos que se coloca en primer lugar Por el contrario el municipio más pobre de la provincia vuelve a ser Alaejos pese al incremento del 5% con respecto al año 2021 En clave de sucesos la Guardia Civil de Valladolid ha detenido a una mujer residente en Salamanca como presunta autora de un delito de hurto tras llevarse prendas de ropa por valor de 400 euros de un centro comercial del Alfoz de Valladolid La presunta autora fue vista por un vigilante por las cámaras de seguridad metiendo esta ropa en dos bolsas grandes y saliendo del establecimiento sin haberlas pagado Y contarte Lidia también que el próximo 17 y 18 de octubre se va a celebrar en la Feria de Valladolid Shooting Locations Marketplace una feria para la localización de rodajes que acoge Valladolid En esta edición se incrementa la participación nacional e internacional reuniendo a 69 localizadores de 7 países 36 destinos nacionales y 9 internacionales El evento organizado por la feria y por Spain Field Commission sitúa a Valladolid en el punto de mira internacional cinematográfico con una feria única y solo similar a las que se celebran en Londres y Los Ángeles según apuntado el director general de Feria de Valladolid Alberto Alonso Y completamos esta portada con la información del tiempo la información meteorológica que hoy desde la EMET nos acerca Laura Vila Laura, ¿qué tal? Buenos días Buenos días Este viernes las temperaturas suben ligeramente y los termómetros marcarán valores máximos de 32 grados en Valladolid en Medina del Campo y también en Tordesillas el cielo está poco nuboso despejado y se mantendrá así durante toda la jornada y el viento es flojo de dirección variable es una información de la Agencia Estatal de Meteorología Bueno, parece que este fin de semana ya sí que va a ser el último con estas altas temperaturas yo es lo que he visto que ya a partir del fin de semana que viene ya las temperaturas son más propias del otoño Es lo que tiene claro, estar en octubre que ya el Puente del Pilar digamos esa festividad del Pilar anda que no he pasado frío en Zaragoza además con el Puente del Pilar pero plumas gorro, bufanda y estamos a 10 días o menos a 6 días de tal y en manga corta yo no entiendo nada Bueno, en fin es viernes vamos a disfrutar de lo que nos viene por delante de este fin de semana y en la siguiente hora Diego, estate muy atento porque vamos a tener rutas vamos a tener bueno, la cartelera porque imagínate aquellas personas que en la fiesta del cine se hayan visto todas y ahora dicen ¿y ahora qué hago? Pues hay nuevas Pues hay nuevas efectivamente y también un repaso a la agenda cultural que este fin de semana viene cargadita cargadita Pues estaré muy atento para ver qué planes podemos hacer este fin de semana que a mí es lo que más me gusta de los viernes ver qué puedo hacer viernes, sábado y domingo en la provincia de Valladolta Bueno, pues nada a las once y media te escuchamos de nuevo con toda la actualidad deportiva que este fin de semana también hay actividad Mucho desde hoy ya incluso con partido del UMCR el Valladol y el Baloncesto hasta el domingo así que también muchos planes en ese sentido Muy bien Gracias Diego Hasta luego Lidia ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues como cada viernes vamos a empezar esta segunda parte de Vive Valladolid yéndonos de ruta organizando una escapada para este fin de semana con varios pueblos vamos de uno en uno comemos en uno disfrutamos de las ruinas de unos de las iglesias de otros del paisaje natural del aquellos vamos a disfrutar de escaparnos y sobre todo de recorrer nuestra región que es muy muy rica así que como cada viernes también está con nosotros ya Daniel González muy buenos días Muy buenos días Pues mira hoy vamos a tocar yo creo que un poco de todo lo que has dicho ¡Ah genial! A ver iglesias obviamente va a ser lo que más Iglesias siempre Ruinas bueno mira Ruinas creo que esta vez no muchas o creo que ninguna de hecho y luego naturaleza también vamos a tocar un poquillo Y gastronomía también nos vas a decir dónde tenemos que comer así que está todo check a todo lo que lo que había comentado ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a empezar nuestra ruta? Y sobre todo ¿Por qué región nos vamos a mover? Pues mira esta vez vamos a ir a una provincia que no he pisado mucho que no hemos dicho aquí mucho que es la provincia de Zamora y has dicho gastronomía pues vamos a ir a Toro que bueno Toro yo creo que es famoso por una cosa especialmente por un producto que es su vino la denominación de origen Toro y vamos es la excusa perfecta para viajar a esta ciudad porque es una ciudad y tiene aparte del vino una gran cantidad de monumentos que es un poco el testigo el reflejo de la historia importante que tuvo este municipio sobre todo entre los siglos XII y XVI que es la fecha en la que datan la mayor parte de los monumentos y bueno que monumentos podemos ver en Toro pues yo creo que la joya de la corona sería la iglesia la colegiata de Santa María la Mayor que es estilo románica está construida a semejanza de la catedral de Zamora de hecho el elemento arquitectónico más relevante de esta colegiata es el cimborrio el cimborrio que es muy parecido a lo que es la catedral de Zamora es muy icónico de la provincia de Zamora y luego esta iglesia también cuenta con la portada una portada románica en la zona norte que también es bastante bonita y esto de cara al exterior pero de cara al interior cuenta con una de las joyas del estilo gótico de Castilla y León que sería el pórtico de la majestad el pórtico de la majestad es llamativo ya no solamente por la escultura que tiene o sea tiene una gran cantidad de escultura en lo que es la portada en varias arquivoltas muy bien distribuida que está bastante bien pero lo más llamativo es que conserva la policromía la policromía original eso es muy poco común ¿y por qué la ha conservado? pues porque este pórtico se cerró se construyó una capilla justo al lado entonces quedó en el interior no estaba expuesto al clima del exterior entonces se conservó es verdad que luego se restauró en los años 80 pero vamos es bastante llamativa de ver yo creo que es la arquitectónicamente esculturalmente es lo más bonito de Toro entonces hay que verlo por dentro la colegiata sabemos la colegiata de Toro por fuera entramos dentro y ¿qué más podemos ver en este municipio? pues también podemos ver el puente que pasa sobre el río Duero el Toro está justo subido de Monaloma con vistas al río Duero y el puente aquí es bastante largo tiene 19 ojos está bien luego también encontramos varias iglesias muy muy interesantes yo si tengo que destacar una destacaría la iglesia de San Lorenzo el Real esa iglesia por fuera es muy también muy llamativa estilo mudéjar de ladrillo construida y por dentro es otra iglesia que también hay que conocer por dentro guarda varios sepulcros sepulcros muy bien muy muy bonitos y luego también tiene un arte sonado y pinturas murales también un retablo gótico entonces es muy interesante de ver y algo que no conocen muchos que van a Toro porque al final en Toro te quedas en lo que es la Plaza Mayor la Torre de Reloj también que es muy llamativa la arquitectura popular que tiene el pueblo por fuera lo ves si es muy bonito invita a tomarse un vino en la calle obviamente pero si queremos ir un poco más allá profundizar más en Toro queremos yo recomiendo el monasterio del Santi Spiritus el Real que está justo también bordeando el río Duero es uno de los edificios más grandes de Toro no es muy conocido pero sí que existen visitas guiadas y lo llamativo de este monasterio es que guarda también unos sepulcros muy interesantes y es su iglesia el presbiterio el presbiterio de su iglesia está bastante bien bastante decorado o sea tiene pinturas murales tiene un artesonado de estilo mudéjar policromado tiene un retablo churrigueresco que el churrigueresco es un barroco muy recargado entonces ves ese presbiterio y dices madre de Dios cuánta decoración de esto que los ojos no saben dónde pararse entonces yo lo recomiendo y existen visitas guiadas y los del monasterio lo mueven bastante entonces yo creo que es imprescindible si se va a Toro y si tenéis un día de visita pues está está bastante bien o sea Toro nos da para más de una ruta cortita o sea tenemos que hacer una parada larga en Toro a empezar por la mañana y a lo mejor incluso quedarnos a comer eso es quedarnos a comer incluso luego por la tarde si se quiere Toro invita a quedarse a reposar el vino también sí porque si hemos tomado vino de Toro hemos disfrutado de sus vinos no podemos coger el coche a continuación hay que es vino tinto que vino tinto sube rápido así que hay que tomárselo con calma que invita invita a Toro a tomarse con calma su visita bueno pasamos si podemos un día entero en Toro y si no pues media jornada y la otra media la dedicamos al resto de la ruta ¿cuál es nuestra siguiente parada? pues vamos a ir por diferentes pueblos alrededor de Toro quizás muchos de ellos no se conocen el primero de ellos es Villalonso Villalonso ya está muy cerca de lo que es la provincia de Valladolid yendo hacia Tiedra y tiene un castillo que es lo más llamativo de la localidad la localidad tiene como 80 vecinos es muy pequeña pero el castillo se conserva bastante bien es de la escuela de Valladolid y es del siglo XV aunque está construido sobre un castillo anterior del siglo XIII la Orden de Calatrava y se conserva bastante bien y tiene la curiosidad de que ahí se rodó una película de Hollywood que estaba ahí Audrey Hepburn la de Desayuno con diamantes y ya ves pues imagínate hay actores de Hollywood en ese castillo que lo ves ahí en medio un poco de la nada porque además está apartado del pueblo y el pueblo es muy pequeñito y claro imagínate hay un rodaje de Hollywood tuvo que ser para el pueblo bastante interesante de ver hombre pues sí la verdad es que también es curioso porque si nos acercamos aquí a Villa Alonso disfrutamos de las vistas vemos el castillo y luego cuando lleguemos a casa nos vemos la película o al revés podemos haber visto primero la película y luego ir al castillo y decir ah mira aquí es donde Audrey bajaba las escaleras o no o esto lo reconoce la verdad es que la película yo no la he visto es una película creo que de los años 70 entonces a mí es un cine antiguo tampoco soy muy fan entonces no la he visto pero la película es Robin y Marian sí Robin y Marian que es del año 1976 76 es la película Robin y Marian ¿tú qué harías? ¿primero verías la película y luego irías a esta localidad a Villa Alonso o al revés? conociéndome yo yo el castillo primero tú primero el castillo y luego la película sí yo primero el castillo y luego me entero de su historia y si me llama la atención algo lo investigo en este caso no sé yo tengo ahí mis dudas porque también cuando has visto una película has visto la localización luego cuando vas dices ah qué guay aquí era no sé qué claro eso ha pasado mucho con Juego de Tronos por ejemplo todas las localizaciones que hubo de Juego de Tronos luego tuvieron muchísimas visitas mira la ermita esta que está en en País Vasco tremendo o sea yo fui y ahora había que pedir con antelación las entradas para conseguir entrar que tienen unas escaleras unas escaleras tremendas cuidado cuidado bueno pasamos por Villa Alonso por esta localidad nos imaginamos a Odrigembur por ese castillo y la siguiente parada ¿cuál es? pues ya vamos a la provincia de Valladolid y vamos a un pueblo que es poco conocido también Pedrosa Pedrosa del Rey Pedrosa del Rey tiene una iglesia la iglesia de San Miguel que igual que hablaba del monasterio de Santi Espíritus el presbiterio de la iglesia pues aquí también el presbiterio de la iglesia tiene la misma morfología pinturas murales un artesonado bastante valioso y un retable también un retable mayor muy bien conservado está bien conservado porque aquí intervino la junta hace poco invirtió casi 700.000 euros y está ahora bastante bien pero está bastante pobremente porque este pueblo al final también es muy pequeño y esta iglesia solamente servía para el culto y no es conocida turísticamente de hecho yo aquí sí que quiero destacar que si quieres visitar esta iglesia es difícil tienes que o bien preguntar en el pueblo o bien preguntar en el ayuntamiento porque ni siquiera en el programa de apertura de monumentos de este año estaba incluido lo cual yo no entiendo porque al final si tú te gastas 700.000 euros en restaurar una iglesia al menos manténla abierta sí por lo menos que podamos disfrutar de ello bueno Pedrosa del Rey que ya pertenece a la provincia de Valladolid sí exactamente exactamente y luego ya el siguiente pueblo que está también cerca de Pedrosa del Rey igual es más conocido es más conocido porque aquí hay un parque acuático que es Castronuño Castronuño además tiene la curiosidad de naturaleza de que tiene la reserva natural una reserva natural protegida la única de Valladolid y la tiene porque se construyó una presa la presa de San José también otro de los pocos embases que tiene la provincia de Valladolid y eso generó un humedal en un meandro que tiene el río Duero y es un vamos a ver hay bastantes aves para la gente que le gusta la ornitología es un punto de interés bastante bastante interesante entonces eso a nivel de naturaleza luego si nos vamos a nivel arquitectónico a nivel iglesias pues aquí encontramos la bueno tiene varios nombres si investigas sobre esta iglesia es un poco curioso porque se llama la iglesia de Santa María del Castillo también la ermita del Santísimo Cristo también la han contado como la iglesia de San Juan Bautista o sea tiene varios nombres la oficial es la iglesia de Santa María la Mayor pero lo curioso es que esto era una ermita del pueblo este pueblo contaba con cinco ermitas y una iglesia parroquial la iglesia parroquial se derrumbó cuatro ermitas han desaparecido y esta es la quinta ermita la que se conserva es la quinta ermita que es la del Santísimo Cristo que adoptó el nombre de la iglesia que se cayó Santa María del Castillo y que es interesante de esta iglesia ermita con varios nombres pues es un poco el entorno ya sabes que yo soy amante de la fotografía pues la fotografía que tiene esta iglesia es muy interesante es estilo románico tardío pero arquitectónicamente tampoco es muy llamativa pero tiene justo al fondo lo que es el meandro del río Duero de las riberas de Castronuño y bueno la fotografía yo creo que es es deliciosa bueno es que encima aquí aprendemos el ángulo perfecto para llevarnos la mejor foto después de nuestra escapada hay que venderlo a la gente al final entonces si tienes una buena fotografía se vende bastante bien claro eso es verdad muy bonita toda esta ruta estaba comprobando porque digo conocemos que hay un parque acuático en Castronuño digo a ver si va a estar abierto este fin de semana no me extrañaría que con el calor que va a hacer pero en su página web pone que el horario de temporada era desde el 28 de junio hasta el 3 de septiembre así que llegamos tarde llegamos llegamos tarde claro a lo mejor ellos tampoco se esperaban que en octubre fuese a hacer estas temperaturas pero da igual aunque no no vayamos a disfrutar de eso que era una alternativa para familias mucho patrimonio y una ruta muy rica para poder disfrutar exactamente en Castronuño también nos recomendaría su gastronomía o paramos en Toro a comer lo desconozco la verdad de Castronuño lo desconozco porque siempre que he ido he sido una visita una visita rápida he visto la iglesia y he paseado un poco por lo que es la ribera que sí que existen bastantes rutas de senderismo muy bien señalizadas pero ya de comer eso no lo sé yo fui a Toro pues nosotros también si tú has ido a Toro nosotros vamos a ir a Toro ya te digo que Toro ya con el vino invitas si te gusta el vino tinto claro si no también tiene el arroz a la zamborana el rabo de toro bueno lo que es la gastronomía en Zamora en general es bastante bonito sí sí ya empezamos ya empezamos a hablar de comida aquí en Viva Valladolid es que es prontito es prontito es que no hay día que a las 12 no nos vayamos con hambre bueno Daniel pues nos escuchamos en unos minutillos porque vamos a hablar cómo avanzábamos del calor de este fin de semana y ha salido a la calle para comprobar qué opinan los vayas soletanos sobre estas temperaturas la opinión es unánime en general mucho calor pues vamos a comprobarlo en unos minutos y nada volvemos enseguida vive radio Valladolid en el 99.9 de tu ESL lo sentimos por nuestros cajeros automáticos pero en Eurocaja Rural preferimos atender a nuestros clientes en persona por eso no mandamos a nadie al cajero y damos el trato amable y cercano que aprendimos de nuestros pueblos Eurocaja Rural la banca que tú quieres ¡Hey! Di que nos escuchas Vive Radio Vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez de lunes a viernes desde las 2 y cuarto a las 3 de la tarde Vive Radio para conocer la actualidad que más te interesa de tu comunidad El sector primario en Castilla y León es el protagonista cada mañana en Vive Radio desde las 7 y 10 de la mañana de lunes a viernes Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda la actualidad informativa relacionada con la agricultura y la ganadería para estar al día Vive el campo de lunes a viernes cada mañana Vive el campo aquí en Vive Radio En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte para entretenerte para emocionarte con las voces más locales y los protagonistas más cercanos Vive tu ciudad tu provincia vive su cultura su música su actualidad su deporte sus gentes vive lo tuyo vive tu radio Vive Radio Valladolid 99.9 Vive Valladolid Vive Valladolid con Lidia Veiga Pues una nueva galería de arte se ha inaugurado esta semana en Valladolid y muchos de nuestros oyentes se estarán preguntando ¿y dónde? ¿en qué rincón de la ciudad? Bueno, pues a lo mejor les sorprende si les digo que ha sido en el centro comercial Río Shopping donde se ha inaugurado esta galería de la que estábamos hablando vamos a conocer todos los detalles de esta inauguración y también que vamos a poder ver por lo menos durante estos primeros meses porque había activo un concurso para poder participar en esta exposición hablamos con Sara Valladolid directora de marketing y comunicación del Río Shopping buenos días Sara Hola, buenos días ¿cómo estás? Pues muy bien la verdad es que como decía a lo mejor a muchos oyentes les sorprende hablamos de una galería de arte y si hubiésemos hecho una apuesta a lo mejor muchos no pensaban que era en el Río Shopping pero seguro que a muchos sí que les gusta la idea Pues a mí me alegra mucho que realmente sea algo diferente y sorprendente que la gente no pensaría porque es una de las cosas que perseguimos ser innovadores crear un impacto positivo en las personas crear una experiencia de visita diferente única que genere una experiencia agradable y que quieran visitarnos más así que sí hemos abierto una galería de arte para deleite de todos nuestros visitantes y de todos los vallisoletanos que se quieran acercar ¿cómo surgió la idea de esta galería? Pues mira el objetivo de esta iniciativa es apoyar a la comunidad en la que estamos y a la que pertenecemos pues a distintos colectivos en esta ocasión a los artistas y a los artesanos porque creemos que es nuestra labor también y porque queremos ser algo más allá de un lugar en el que vienes a realizar tus compras queremos ser un lugar al que vienes a pasar la tarde con tus amigos a disfrutar de nuestra zona de restauración a venir a nuestras tiendas y participar en los eventos a que los niños nos visiten en Río Junior somos un centro muy familiar entonces las familias son uno de nuestros principales visitantes y bueno pues hay intereses muy variados igual que otro año hace unos años realizamos un concurso para apoyar a los emprendedores de la provincia esta vez hemos querido darle un poco una vertiente más artística ¿dónde está ubicada esta galería ahora mismo? si nos vamos todos al Río Shopping en nuestras mentes ¿dónde podemos visitarla? pues entrando por cualquiera de las dos puertas si accedemos por la parte donde está Primark en el pasillo de la derecha y si accedemos por la puerta principal de Ikea hacia el pasillo de la izquierda cerca de Zara en frente de Kiko Milano hemos instalado esta galería es un local que hemos acondicionado con iluminación con un estudio para realizar exposiciones con unos colores muy tenues todo muy suave muy neutro para que realmente lo que destaque sean las obras de arte de estos 12 ganadores de nuestro certamen que lanzamos en julio que se llama Se buscan artistas y que tendrán la oportunidad de exponer dos semanas cada uno de ellos hasta marzo del año que viene yo ya estoy ubicada ya sé dónde está esta galería la próxima vez que vaya al Río Shopping pasaré por allí y sé que hablábamos de ese concurso Se buscan artistas que se puso en marcha en marzo cuéntanos un poco más cuál era el objetivo qué artistas son los que habéis buscado y quiénes son los 12 ganadores Pues queríamos invitar a todo tipo de disciplinas porque la cestería por ejemplo pues también es un arte susceptible de exponerse y normalmente siempre piensas pues un poco en lo típico pintura escultura pero hemos tenido candidaturas de todos los tipos escultura pintura acuarela dibujos bolígrafo collage diseño gráfico artesanía en cuero en paja como te decía entonces estamos gratamente sorprendidos de la acogida que ha tenido este proyecto porque hemos recibido 71 candidaturas inicialmente habíamos pensado en definir 6 ganadores pero mira era tan difícil porque había cosas tan originales tan cuidadas tan bellas que finalmente pues elegimos 12 todos ellos en la provincia de Valladolid porque era requisito indispensable estar empadronado aquí y bueno pues tendremos fotografía pintura contemporánea paisaje más tradición venir a visitarla y a visitar nuestra página web también www.riosoping.com donde se puede encontrar toda la programación de exposiciones de este primer ciclo hasta diciembre y el segundo ciclo hasta marzo del año que viene bueno son 12 artistas los ganadores van a exponer sus obras durante dos meses hasta marzo dos semanas es verdad no me estaban saliendo las cuentas según lo estaba diciendo hasta marzo dos meses y son 12 ganadores digo no me está saliendo estos son dos años así que vamos a tenerlo seis meses y bueno esperamos una gran acogida también les damos la posibilidad de vender sus obras lógicamente para que cualquier interesado que quiera adquirirlas pues se ponga con ellos en contacto con ellos directamente si las quieren comprar porque bueno es un poco complicado esto de vivir del arte pero quien realmente es artista y a quien realmente le gusta este mundo pues se dedica a ello devocionalmente de forma completa vamos ¿cuántas obras hay de cada artista? pues la verdad es que depende es un poco variado porque también depende un poco del estilo y del concepto que tengan ellos ahora hasta el 15 de octubre va a estar Arianela Zambón Navarro que es quien inaugura este ciclo con una propuesta de arte contemporáneo muy variada creo que tiene 34 obras en total tanto de pintura como de escultura y ha quedado una exposición muy preciosista ella utiliza mucho la arena y la tierra como materiales y un uso del color como un poco alternativo la verdad es que yo no sé muy bien definirlo pero bueno invito a todo el mundo a venir a visitarlo y a partir del 16 de octubre hasta el día 29 tendremos a Sol Santander Arrua que ella es diseñadora textil y quizás hace un tipo de pintura un poco más figurativa pero también como un poquito naif con un uso del color muy divertido un poco fobista pero bueno casi es mejor que los clientes los visitantes y todos los vallisoletanos vengan a verlo y se formen su opinión y a ti te invito también pasa a ti un día llámame y vemos la exposición juntas si quieres cuenta con ello bueno como decíamos los ganadores de este concurso estarán hasta el 17 de marzo de 2024 en esta galería después ¿qué va a pasar con ella? pues no lo sabemos porque como en Río Sofin siempre están pasando cosas que todos los meses tenemos una cosa nueva pues nosotros seguiremos trabajando por ofrecer las mejores experiencias y cosas diferenciales y distintos eventos y actividades a nuestros visitantes y seguiremos buscando iniciativas y proyectos con los que como te decía pues apoyar a la comunidad y dar visibilidad a ciertos colectivos bueno pues lo que esté en nuestra mano para crear este impacto positivo y bueno y dar la bienvenida a todo el mundo a Río como si fuese su casa ¿no? y que se sientan cómodos cuando vengan a visitarnos seguro seguro que sí bueno decíamos se ha inaugurado el pasado lunes ha habido un acto oficial que ha contado con la presencia de por ejemplo el alcalde de Arroyo de la encomienda porque este centro comercial se encuentra en la localidad de Arroyo ¿no? sí Zarbelio Fernández que es el es el alcalde de Arroyo la verdad es que es un placer poder contar con su apoyo y con el apoyo de las instituciones porque este tipo de iniciativas aunque sea privada pero en realidad es para es para la comunidad ¿no? es para la gente y es para para todas las personas que viven alrededor y que conocen Río y vamos estamos muy orgullosos de que haya podido venir nos brindaron todo su su apoyo cuando les comentamos el proyecto que queríamos lanzar y bueno pues esperamos poder seguir contando con ellos y colaborando en iniciativas similares bueno pues se pueden visitar estas exposiciones y también consultar cuál es el programa de esta galería como comentaba Sara en rioshopping.com ahí seguro que está toda la información y también hablamos de esta inauguración pero es que la semana pasada fuisteis también noticia por esa reinauguración no sé si llamarlo inauguración o reinauguración de la tienda de IKEA aquí en Valladolid si la tienda IKEA abrió el día 28 definitivamente después de haber estado un año de obras en el que no han cerrado en ningún momento y han seguido atendiendo todas las necesidades de sus clientes también hubo una convocatoria a prensa y vino el director general de IKEA España y Sarbelio Fernández también nos acompañó y la verdad es que bueno estamos muy orgullosos de esta reforma que ha hecho la tienda y de el restaurante que han inaugurado con más de 700 plazas que es el más grande de todo España les felicitamos y les dimos la enhorabuena nosotros estábamos igual de nerviosos que ellos y nada pues igualmente invitamos a todos los vallisoletanos y castellano leoneses porque es la única tienda en Castilla y León a que vengan a conocer pues la nueva exposición el nuevo recorrido dentro del market en la parte inferior y bueno una especie como de museo de piezas originales que han creado van a tener estos días muchos eventos actividades show cooking o sea vamos puedes estar todo el día metida ahí que la verdad es que es una maravilla visitarla pues lo estaremos lo estaremos porque es verdad que es una de las tiendas en las que entras y no sabes a qué hora vas a salir pues nada Sara muchísimas gracias nos acercaremos a esa galería de arte para contemplar y disfrutar de las obras de esos 12 ganadores del certamen se buscan artistas que con un poco de suerte pues se volverán a buscar en otras ediciones esperemos que sí y poder seguir apoyando a la comunidad y siendo diferenciales en nuestra oferta de ocio claro que sí muchas gracias Sara Valladolid directora de marketing y comunicación de Río Shopping un saludo gracias a ti hasta luego hasta luego esperamos en Río bueno si esta canción no invita a poner una alfombra roja aquí por el estudio pues que nos pasen otra pero es que yo creo que es perfecta te sientes como una estrella de Hollywood como Audrey Hepburn en Villa Alonso como decíamos antes con Daniel bueno ayer terminó la fiesta del cine y para quienes hayáis aprovechado la promoción y arrasado con la cartelera que había tranquilos que ya hay más novedades para volver al cine desde hoy comenzamos con este repaso a los estrenos con el trailer de Chinas lo que daría yo por tener un chino molaría un montón pero no lo lleves chino llámalo tienda o bazar hola me llamo Lucía y mi nombre lenzina pero prefiero mi nombre de español chino 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 que le falla es banana donde me das conmemoro además porque a tu hermana Claudia la llamaba banana porque eso paría por fuera y blanca por dentro Esta es como la especialidad de la casa. Esto no lo pienso comer ni de broma. Xiang, ¿por qué quieres aprender chino? Me han obligado mis padres. Qué guapa es tu madre. En cambio, la mía no se maquilla, no se peina, no se cuida la piel. Por lo menos es tu madre de verdad. ¿Qué sembra? ¿Esta es tú? Chinas. Esta historia se ambienta a comienzo del curso en una escuela donde coinciden dos niñas chinas de nueve años. A pesar de que muchos creen que se llevarán bien, pues no tienen nada en común. Lucía se siente absolutamente española y solo piensa en hacerse amiga del resto de niñas del colegio. Desearía tener unos padres como el resto, pero los suyos le avergüenzan constantemente porque no hablan español y además trabajan de sola a sola en una tienda. La otra niña es Xiang, adoptada y cuyos rasgos delatan que no es hija de sus padres. Xiang se pregunta por su familia biológica, ni se siente china, ni se siente aceptada entre el resto de chicos y chicas. El camino de las dos se ha cruzado y terminarán siendo muy importantes la una para la otra. Chicos, ¿qué pasa? Soy Roren Kitty. Elegiré una acción y os diré por qué invertir en ella. Y esa acción es... GameStop. Mola este tío. Los particulares se han encariñado de GameStop. ¿Creen que es una buena inversión? Parece que hay un tío que dirige todas esas compras. ¿Quién es este gilipollas? Calderilla, chaval. Bienvenido. La sea. Wall Street. Apuesta que esta empresa se hundirá. Y si se hunde, los cabrones de los fondos ganan un huevo de dinero. ¡Roren Kitty, te quiero! Las acciones de GameStop no tienen frenos. Un brindis por eso. Mi hermano es un puto friki. Wall Street habrá visto esto, ¿no? Creo que deberías meterte. Hostia puta. ¿Tienes un minuto? Es que... Deberíamos hablar del problema de GameStop. ¿Cuánto hemos ganado hoy? Cinco millones. ¿Cuánto hemos perdido hoy? Mil millones. ¿Y ayer? Ahí llega al cine Golpe a Wall Street, basada en la loca historia real, donde un grupo de gente corriente protagonizó su propio David contra Goliat frente a la gente de Wall Street. En un sorprendente giro de guión, la tienda de videojuegos GameStop, con casi ningún valor en bolsa, se convierte en una de las empresas más revalorizadas del mundo. Detrás de todo este fenómeno está Kate Gill, que decide invertir todos los ahorros de su vida en acciones de la compañía y empieza a hablar sobre ello en Internet. Cuando las redes sociales se hacen eco de sus acciones, su vida y la de la gente de su alrededor cambia para siempre. Invertir en GameStop se convierte en un movimiento con muchas personas involucradas y los multimillonarios se ven obligados a contraatacar al desvelarse las fracturas de su sistema. Ambos bandos verán sus vidas volviéndose del revés. Y cuidado, que ahora este tráiler nos puede dar un poquito de miedo. Buen día, te espero para cenar. Te quiero. Buenos días, señor Filin. Hola, Catherine. Y aquí están sus hijas, Angela y Catherine. Eso fue hace siete horas y ya no tenemos más información. ¡Catherine! ¡Angela! Si nos estáis oyendo, por favor, volved a casa. Os queremos. Eh, ¿la han encontrado? ¿Qué hacíais en el bosque, Catherine y tú? Solo estuvimos andando un buen rato. No me acuerdo de más. Angela, diré a tu padre cuánto tiempo has estado fuera. ¿Unas horas? Mi amor, han sido tres días. ¿Qué has dicho? No he dicho nada. Te he oído decir algo. Oye, cariño. ¿Estás bien? ¡Ayuda! ¡Ayuda! De lo que hayan venido, nuestras hijas han traído algo con ellas. Bueno, por mí ya es suficiente porque la verdad es que me da mucho miedo. El exorcista vuelve a la gran pantalla y en este caso con El Creyente. A mí, como os decía, me ha dado miedo solo ver el tráiler, pero para quienes sean amantes de las películas de terror, pues esa tiene que aparecer en su lista sí o sí. Desde la muerte de su esposa embarazada en un terremoto en Haití hace 12 años, Víctor Fialdin ha tenido que criar y cuidar por su cuenta a su hija Ángela. Por momentos parece que ha conseguido criar a una joven feliz y sana, pero un día Ángela y una amiga desaparecen en el bosque cercano sin aparente explicación, regresando tres días después sin recordar lo que les ha pasado. A partir de ese instante se producen una serie de eventos inexplicables y aterradores que harán que Víctor tema por la vida de su hija. Este padre deberá enfrentarse a las mayores fuerzas del mal para cumplir su cometido y en su terror y desesperación recurre a la única persona sobre la faz de la Tierra que se ha enfrentado algo así antes, en otras películas, Chris McNeil. Cásate conmigo. Y quiero 15 hijos. ¿15? Pues, ¿qué tiene? Mejor no maldígues. ¿Cómo te fue? Buenos días, Durán. Por fin. Alguien que va a progresar. Tu padre estaría muy orgulloso de ti. Señores, los ingleses suspendieron la explotación de la mina del India. ¿Dónde está el tren? Esta ruta está cancelada. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Podemos construir nuestro propio tren. ¿Qué quiere? ¿Hacer un tren con dos ancianos, tres monjas y dos tuyidos? Que a poco es muy difícil. Inician a los preparativos para levantar las vías. Y tenemos solamente 40 días para llevar la locomotora a la capital y registrarla. Vamos a necesitar un milagro. Todos los milagros de la historia los han consumado hombres de carne y hueso. Desesperados, así como nosotros. Que lo van a construir con sus propias manos. ¿Esto es cotorrea o qué? Bueno, y para quitarnos esa mala sensación del exorcista, aquí llega el tráiler, estamos escuchando de El Poderoso Victoria. Desde México llega esta película ambientada en 1936 en el pueblo de La Esperanza, en el desierto mexicano. Reciben la noticia del cierre de la mina, su principal motor económico y con esto la cancelación de la ruta del ferrocarril, única vía de comunicación con la civilización. Durán, el joven mexicano, ve frustrado su sueño de convertirse en maquinista y tendrá que elegir entre cruzar la frontera norte y renunciar a sus raíces y el amor de su vida o ayudar a un grupo de pobladores que residen en el pueblo con el plan más descabellado, construir su propio tren de vapor. Como piloto de carreras, mantuve un secreto. Ahí fue cuando me di cuenta de que mi vida iba a cambiar a partir de aquel momento. En primera posición, Jackie Stewart. No hemos visto un final de carrera como este nunca. Jackie Stewart gana... Campeón mundial de la Fórmula 1. Se está convirtiendo en un ídolo, en una estrella del pop. Salve al rey Jackie. Démosle la bienvenida al señor Jackie Stewart. Conocías a gente de todo tipo, los Beatles, los Stones, Frank Sinatra. Fue un sueño hecho realidad. Por eso tenía tantas ganas de éxito, porque había fracasado muchas veces. Fui una persona muy egoísta y egocéntrica. Mi familia, mi esposa, todos tenían que encajar en lo que quería Jackie Stewart. Bueno, pues esta es una película documental sobre la vida y la carrera del británico Sir Jackie Stewart, leyenda de la Fórmula 1. Nacido en 1939, es uno de los pilotos más importantes de la historia, a pesar de sus humildes comienzos en las afueras de Glasgow. Stewart luchó por sus sueños y llegó a lo más alto del mundo del motor, convirtiéndose en uno de los diez pilotos que ha obtenido al menos tres títulos mundiales, además de sumar dos subcampeonatos y un tercer puesto y 27 grandes premios ganados. Esta es la primera vez que se narra con rigor su historia, la de uno de los pilotos más aclamados de todos los tiempos y de cómo ganó esos campeonatos mundiales en un periodo donde correr era un peligro. Y además se conoce cómo lidió con su vida tanto profesional como personal al convertirse en una estrella mundial, además de sus problemas con la dislexia y el papel fundamental que ha tenido su mujer, Helen, durante más de 60 años. Y nosotros vamos a hacer una muy pequeña pausa y nos vamos a acercar hasta la ciudad, bueno, hasta los valles soletanos. Vamos a hablar con ellos sobre este calor y vamos a conocer, porque lo venimos hablando desde la semana pasada, el veranillo de San Miguel. ¿De dónde viene esto? Bueno, pues vamos a conocerlo en nada, en unos segundos. ¡Gracias! 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 Viver Radio Valladolid en el 99.9 de tu FM www.eurocaja.org La banca que tú quieres. Vive Radio. El sector primario en Castilla y León es el protagonista cada mañana en Vive Radio. Desde las 7 y 10 de la mañana, de lunes a viernes, Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda la actualidad informativa relacionada con la agricultura y la ganadería para estar al día. Vive el campo. De lunes a viernes, cada mañana, vive el campo. Aquí. En Vive Radio tienes una cita con Roben Kutzi de lunes a viernes, desde las 6 a las 8 de la tarde. Vive la música. Vive los éxitos. Vive el recuerdo. Vive Radio con Roben Kutzi. Donde vive tu música. Vive Valladolid. Vive Valladolid. Con India Veiga. Bueno, pues lo llevamos comentando desde principios de semana, incluso desde la semana pasada. Y según se afirmaba este lunes, Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, decía Estamos probablemente ante el arranque de octubre más cálido en España desde que hay registros. La situación es tan excepcional que Rubén del Campo indicaba que no hacía tanto calor en otoño desde hace 70 años y que podríamos estar batiendo récords de temperaturas cálidas desde 1950. Eso es lo que aseguraba y no se han equivocado. El observatorio de la Agencia Estatal de Meteorología aquí en Valladolid Capital registró el pasado lunes una nueva temperatura máxima absoluta para un mes de octubre con 33,3 grados centígrados, por encima de los 32,7 del domingo y del anterior récord que databa de 2017 con 31,3 grados. Así, la Estación Meteorológica de Valladolid se unió a otras 86 de la red principal y secundaria de España que también tumbaron su récord mensual. Vamos a hablar de mucho calor, mucho calor que también vamos a tener este fin de semana con Daniel González. Buenos días de nuevo. Buenos días. Bueno, hablamos de un calor que veníamos llamando porque estaba más próximo a la otra semana, que el fin de semana era San Miguel y se llamaba el veranillo de San Miguel, pero esto se ha alargado. Se ha alargado bastante y todavía queda. De hecho, el calor en el cambio de septiembre a octubre, lo que es el día de San Miguel, no es algo inusual realmente. Ocurre todos los años, aunque cada vez hace mayor medida. Son unos días en torno al día de San Miguel en los que el calor apieta de nuevo en el último intento del verano de permanecer ante la inminente llegada de la temporada otoñal. Y lo cierto es que este periodo de temperaturas más altas no tiende a ninguna explicación científica. Es decir, unos años puede ocurrir antes, otros años más tarde o puede no ocurrir. En Estados Unidos, de hecho, tiene un fenómeno similar que llaman Indian Summit, verano indio traducido. Y bueno, es un momento crucial entre la transición de estaciones en los que se suelen intercalar los días frescos con los cálidos. Por ello, la atmósfera cambiante suele provocar algunos días de buen tiempo tras las primeras bajadas de temperatura del otoño. Pero claro, este año ha tumbado todos los récords absolutos y es que lo que digo, va para largo. Todavía queda. Este año no ha sido veranillo de San Miguel, este año ha sido veranazo y además de San Miguelón también. Exacto, exacto. Estamos ante un episodio bastante prolongado de temperaturas altas por encima de lo habitual. O sea, la predicción para los próximos días, al menos hasta el 10 de octubre, señala que se mantendrá sobre España una masa de aire extraordinariamente cálida, con una temperatura en muchos de los casos superior a cualquier medida por estas fechas en el periodo 1991 y hasta el 2020. Exactamente. El termómetro estará incluso 10 grados por encima de lo que es normal, con máximas que en Valladolid, este fin de semana rondarán los 32 grados, también en la provincia. Al menos por la noche sí que bajarán las temperaturas y las mínimas se situarán en torno a los 14 grados, lo que hace que también no se llame ola de calor, porque las olas de calor son más típicas de verano y que al final no bajan las temperaturas de los 20 grados por la noche. En este caso sí que refresca, lo notamos al salir de casa por las mañanas, que claro, tenemos que llevar el abrigo, pero luego nos sobra absolutamente todo. No sé. Bueno, esta variación al alza de las temperaturas está dejando imágenes en la ciudad completamente atípicas. Todavía algunos vecinos están acudiendo a la playa de las Moreras a tomar el sol durante las horas centrales del día y además también, pues lo vemos, las terrazas de los establecimientos hosteleros de la ciudad han estado llenas hasta bien entrada la madrugada ante la inexistente sensación de frío durante la noche. Hacer ejercicio al sol, por ejemplo, en los parques o leer con una toalla en el césped de también los parques públicos, e incluso ha vuelto el meneo de los abanicos durante esta semana. Este veranillo de finales de septiembre y a principios de octubre supone una muestra más del calentamiento global que estamos sufriendo en el planeta, aunque no entraremos en la ola de calor como nos comentabas, Daniel, debido a esas temperaturas nocturnas. Yo no sé qué piensan los vallisoletanos de esto. Sí, sí, hemos salido a la calle para ver si realmente piensan lo mismo que nosotros, que piensan y que valoran lo mismo que la EPED y esto es lo que nos han dicho. Pues bastante desconcertante, porque para empezar no sabes ni cómo vestirte, ni qué calzado ponerte, porque claro, en realidad en estas temperaturas tienes que ir vestido de verano y el calzado tiene que ser, pues claro, la adecuada de verano, pero como estás en octubre, tu cabeza y tu chip como que no lo tiene claro. Y luego es verdad que claro, con este calor lo que te apetecería realmente es estar en la playa o irte a la piscina, y sin embargo todos estamos ya con nuestras rutinas de trabajo, los niños en los colegios, y claro, el calor pues realmente no es fácil de llevar, te causa muchísima más sensación de decir qué pereza o qué cansado me encuentro, no sé. Son muchas cosas que con el calor se acrecentan y como no es la época, pues nos tiene a todos un poquito confundidos y desconcertados. Pues la verdad es que me siento bastante cansado, porque, a ver, este calor al final a mí particularmente me agota. Yo soy más de otras temperaturas y la verdad es que aunque se agradece que a ciertas horas haga una mejor temperatura, 30 grados en esta época a mí no me parece ni medio normal. Entonces, bueno, me afecta, me afecta bastante en cuanto sobre todo al nivel de cansancio y a nivel de actividad. Pues me parece que el tiempo está bastante cambiante y de repente ahora hace un calor muy grande. Yo soy de Málaga y esto es que me recuerda a mi tierra. O sea, de repente este calor aquí en el norte, yo me he venido para estar fresquito, no para esto. Es una locura y una problemática muy grande, porque a pesar de que parece que estamos alargando el verano, en realidad esto no es nada bueno para el planeta ni para nosotros mismos como personas. Y opino que va derivado de las consecuencias de estar cargándonos el planeta poco a poco con nuestro uso excesivo de los recursos. ¿Cómo lo llevo? Pues mal. Creo que estamos un poco todos ya cansados de este calor. Se nota en el estado de ánimo, pues más cansada, con menos ganas de hacer cosas y deseando un poco que también llegue el otoño y poder disfrutarlo. Sobre todo me resulta muy curioso, creo que no lo había visto antes, el que los turrones en los supermercados ya estén compartiendo espacio con este clima tan raro que tenemos últimamente. Pues la verdad es que si me lo dices hace unos años te diría que guay que en octubre siga haciendo este calor, pero ahora que estamos aquí y hace tanto, tanto calor a estas alturas, yo creo que ya pesa un poquito y se agradece que empiece a refrescar, y sobre todo para que estemos más centrados, y eso yo por ejemplo soy maestra, y la verdad es que los niños lo notamos un montón, sobre todo en los recreos y en los patios, y eso empieza a ser un poco inaguantable, tanto calor, en clase hace muchísimo calor, en casa también hay días que es que ni baja la temperatura, entonces bueno, para hacer rutas, salidas y planes así de fin de semana, es cierto que está guay que haga tanto calor a estas alturas, pero sí que es cierto que mentalmente y físicamente nos empieza a agotar un poco ya, yo creo, en mi caso. Pues yo la verdad es que no llevo ya muy bien este calor, tengo hasta un poquito de ganarse que llegue el fresquito. Pues la verdad es que ese tiempo a mí me preocupa bastante, creo que es un ejemplo claro de que el planeta no está bien, o por lo menos está distinto a como estaba antes, y bueno, no sé, se me hace como raro, ¿no? Sobre todo, como que tenía ya planificado el cambio de armario, pero no, no sabes muy bien qué raro ponerte, a primera hora a lo mejor te quedas corta, pero a mediodía te asfixias. Bueno, pues ahí están todas las opiniones de los baisoletanos de diferentes colores y de diferentes calores también y opiniones. La verdad es que no es normal este calor, nos guste más o nos guste menos. Pues nada, muchísimas gracias Daniel por acercarte a estas opiniones. Y nosotros vamos a cruzar ya la franja de las 11 de la mañana, muy atentos, que vienen muchos planes para este fin de semana.